De él siempre he dicho, y no me equivoqué porque llevo más de 20 años diciéndolo, es un artista que canta el merengue único y sin igual, el mejor cantante de merengue que tiene la República Dominicana, en lo que tiene que ver con bacheta, se crece y es gigante en el escenario. Vamos a recibirlo como se merece, Dominicana de Pura Cepa, de la Now City, en Teacosta. ¡El Bolívar! ¡Cuántos aplausos, cuántos aplausos para el Bolívar! ¡Cuántos aplausos! ¡Vamos! ¡Cuántos aplausos! ¡Cuántos aplausos! ¡Cuántos aplausos! ¡Suscríbete! 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 Siento por ti un amor tan fruto, que a veces me hace llorar Y no te guste a este muro, la noche no se puede pasar Es que si tu día se ve lo que más, es que si tu día se ve lo que más Es que si tu día se ve lo que más.